A 34 días del inicio de la pandemia en el Perú, la situación cada día se agrava más. Por un lado, tenemos el relativo éxito del aislamiento obligatorio de todos los peruanos, pero por otro lado también tenemos una serie de incoherencias en la circulación de las personas por las calles que precisamente dificultan el aislamiento obligatorio. También hemos visto cómo el enfoque para fortalecer el sistema de salud y mejorar su capacidad de respuesta ante la pandemia ha sido un enfoque hospitalario. Se pretende resolver la pandemia con el fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos y el número de ventiladores mecánicos. Que son necesarios, pero no debe ser el eje fundamental para enfrentar una pandemia, porque la pandemia se enfrenta con el enfoque comunitario, es decir, con la búsqueda activa del virus en la comunidad, en los ciudadanos portadores, sean estos sanos o enfermos. Lo importante es saber cómo y dónde se mueven los portadores del virus en nuestro país. Y ese tema todavía no está implementado. Ya son 34 días de la pandemia y no se ha implementado aún el enfoque comunitario. El día de hoy ha salido una resolución que se nota que es muy apresurada porque no tiene claridad todavía en los conceptos ni en lo que busca obtener el gobierno a través de unos lineamientos que se han publicado el día de hoy en el peruano para trabajar en el primer nivel de atención. Ojo, esa resolución lo que hace es transformar a los centros y puestos de salud del país en pequeños hospitales. Enlazar establecimientos no es trabajar en el cuidado comunitario. Para poder trabajar en el nivel comunitario significa en primer lugar fortalecer los establecimientos de salud en su capacidad resolutiva pero además requiere los equipos de protección personal que tienen que tener todos los trabajadores, desde el vigilante hasta el médico. Pero para eso necesitas pruebas de búsqueda activa del virus en la comunidad en el más breve plazo y eso lamentablemente solo lo otorga la prueba molecular. Necesitamos hacer miles de pruebas en la comunidad de esa manera determinar dónde está el portador del virus, aislarlo y poder enfrentar realmente esta pandemia. Las epidemias o las pandemias no se ganan en los hospitales, no se gana fortaleciendo las unidades de cuidados intensivos. Las pandemias se ganan en la comunidad, se ganan la batalla en los establecimientos de salud del primer nivel que son solo el punto de partida para acercarse a cada uno de los 32 millones de habitantes que tiene nuestro país. Y en esta tarea de fortalecer los casi 8.000 establecimientos de salud que tiene el país tiene que ir un norte claro, el trabajo comunitario, el trabajo en los determinantes sociales, económicos y culturales, en los determinantes sociales y sobre todo las costumbres agregadas que tiene nuestro pueblo. Hay que trabajar de un modo intercultural porque no nos olvidemos que nuestro país tiene 62 etnias y cada una de ellas tiene una forma y un abordaje de incidencia para impedir la pandemia en el país. Sin embargo, esa visión del enfoque comunitario aún es ausente en la política de gobierno. Por otro lado, hemos visto que el gobierno ha emitido un decreto legislativo que pone a disposición de las empresas de 30.000 millones de soles para impedir que se rompa la cadena de pago. Sin embargo, sería muy interesante que para precisamente fortalecer los 8.000 establecimientos de salud que tiene el país, el gobierno por lo menos otorgue el 10% de esa suma, es decir, 3.000 millones de soles, para en el más breve plazo generar las condiciones adecuadas para realmente vencer la pandemia, es decir, hacer el enfoque comunitario que tanto necesita nuestro país. 3.000 millones sería un buen punto de partida porque no nos olvidemos que con los presupuestos históricos que maneja tanto el Ministerio de Salud como los gobiernos regionales es imposible hacer frente a una pandemia que lo que hace realmente es saturar y sobrecargar la labor de los establecimientos de salud y de los propios profesionales de la salud. Por otro lado, es muy importante, dada la contagiosidad que tiene este virus, que los equipos de protección personal que deben tener todos los servidores de salud y todos aquellos que están en contacto con población aparentemente sana y enferma, que tengan esa disposición, pero además dinero para poder hacer que sus domicilios o con la gente que ellos viven o se interrelacionan no sean contagiados. Hablamos con los padres, los abuelitos, las esposas, los hijos, de los servidores de salud, de aquellos que tienen que ir a descansar a su hogar y en consecuencia pueden llevar el contagio. ¿Eso qué significa? Que deberían tener por lo menos un sueldo adicional para poder hacer las refacciones o los arreglos en sus casas o quizá inclusive alquilar una vivienda fuera de su casa para evitar ser ellos el foco de contagio que puede llevar a su familia. En consecuencia, es necesario que este enfoque comunitario se plasme de una vez porque lamentablemente solamente con fortalecer los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y más ventiladores que son muy necesarios, pero que no deben ser el eje de la política de salud en una pandemia. Gracias por ver el video.